Esta mañana ha finalizado la huelga de 48 horas en los puertos españoles, una huelga que ha paralizado el sector de forma mayoritaria. Los 6.500 trabajadores de la estiva conseguían parar la actividad en los puertos, que dejaron la imagen en calma. El motivo, la reforma aprobada por el gobierno y ordenada por Bruselas para liberalizar el sector. Desde Fomento, el ministro advierte del riesgo de que algunas empresas abandonen definitivamente los puertos españoles. Pérdidas de 110 millones de euros, si sumamos las pérdidas de los tráficos desviados a los propios costes de las empresas y de los clientes de las diferentes terminales, es decir, los costes inducidos. Además, cerca de 34 barcos han sido desviados hacia otros puertos de fuera de España. Hay convocados paros intermitentes para los días 19, 21 y 23 de junio y ayer los sindicatos presentaron un preaviso de cuatro nuevas convocatorias de huelga de 48 horas intermitentes a partir del 26 de junio.